César Damián Retes, Primera Circunscripción de Tijuana, Baja California, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En esa 66 legislatura, ¿cuáles son los principales temas que va a impulsar? ¿Cuál será su agenda? Bueno, sin duda por mi origen, que vengo de sociedad civil, todo lo relacionado con participación ciudadana y fortalecimiento a la democracia. Y por mi origen geográfico, que es Tijuana, todos los temas relacionados con seguridad pública, justicia y migración. ¿Cómo percibe que será esta legislatura? ¿Habrá chances de hacer consensos, de tener diálogo? Bueno, tiene una gran responsabilidad el oficialismo con esa supermayoría que han logrado hasta el momento y que deberá resolver el Tribunal Electoral. Pero esa responsabilidad es la apertura al diálogo, porque la democracia es crecer en las diferencias, es discutir lo público para poder construir y llegar a acuerdos. Entonces, estoy seguro que en Acción Nacional encontrarán la disposición para discutir las ideas, mejorarlas incluso y alcanzar esos acuerdos por el bien de México. Ok, comenta usted que viene de la sociedad civil. ¿Cómo percibe o qué opina usted acerca de esta desaparición de órganos autónomos que se aprobó el viernes? Bueno, sin duda es un retroceso. El cúmulo de reformas que es desaparecer al INE, desaparecer los órganos constitucionales autónomos, que hay que recordar, venimos de cuando estaban en el Ejecutivo y lo quieren regresar al Ejecutivo. Bueno, pensamos durante décadas las y los mexicanos que teníamos que sacar esas decisiones del ámbito político y mantenerlas en el ámbito técnico. Y esos órganos son los que han permitido que tengamos tarifas de luz bajas, tarifas de telefonía baja, competencia en la televisión y lo que quieren es regresarnos al siglo pasado. Y tenemos más bien que defender lo que hemos avanzado y de ahí para adelante, no hacia atrás. Ok, perfecto. Con eso nos quedamos muchísimas gracias. Muchas gracias.